Bienvenidos a lo que no tengo dudas es uno de los lugares más impresionantes de Francia Bienvenidos al Mont Saint-Michel Comenzábamos así nuestro anterior video y les decíamos que en este video les íbamos a dar todos los consejos para visitar el Mont Saint-Michel ¿Cómo preparar la visita al Mont Saint-Michel y qué opciones tenemos? Tenemos al menos cuatro maneras diferentes para visitar el monte, te las enumero con sus pros y contras Visita por un día, tienes varios tours desde París, llegas al mediodía y partes a la tarde En la web encontrarás varios tours diferentes, los precios rondan los 100-150 euros Puedes visitarla también por tu cuenta en tren y autobús En tren, desde la estación Montparnasse hasta la estación Vilediel-Epolis Donde luego tomarás un bus hasta el monte, ronda los 27 euros por trayecto O Montparnasse-Rennes-Pontorzón y luego bus En coche, tienes desde París unos 360 kilómetros Por lo que pasar solo el día es prácticamente inviable ¿Qué tienes a favor? Que es una escapada genial si te sobra un día en París ¿Qué tienes en contra? Que la visitarás por pocas horas y con muchísima gente La segunda opción es hospedarte en un pueblo cercano Por ejemplo Dinán Que más adelante te subiremos un video mostrándotelo Y poder así pasar más cantidad de horas en el monte Y a la vez tener un precio bajo en el alojamiento Desde Dinán tienes unos 56 kilómetros Y puedes también aprovechar la belleza de esta ciudad Osenmaló u otros pueblos más cercanos Como Beauvoir o Pontorzon La otra opción es dedicarle al menos una noche Y hospedarte no dentro del monte mismo Si no fuera en la caserne Hasta donde llegas con el coche Ahí encontrarás varios hoteles y restaurantes No son baratos los precios Pero más bajos que dentro del monte mismo Tienes un autobús gratuito Que hace el trayecto de la pasarela Y te deja a los pies del monte Acá tendrás la libertad de hacer las visitas que quieras Y a las horas que quieras Pudiendo también programar ver la subida de la marea La última opción es la que hicimos nosotros Que fue quedarnos una noche Dentro de las murallas del Mont Saint-Michel Como imaginarás no es nada barato Y son hoteles bastante sencillos Pero la magia de la noche y la mañana muy temprano Cuando no hay absolutamente nadie Es impagable También ver la marea alta y baja desde dentro Es muy lindo Nosotros nos alojamos en el Mouton Blanc Pero como siempre les digo Los precios dependen mucho de la temporada en la que te alojas De la anticipación con la que reservas Así que te dejo en la descripción un enlace Y chequea las fechas y los hoteles que tienes Que de paso dentro no son tantos De todos modos No te guíes solo por lo que yo te digo Chequea siempre los precios de los hoteles Con las diferentes opciones Haz una búsqueda de hoteles intramuros Fueras del monte Y por los pueblos cercanos Y luego evalúa Les dejo enlace de buscador en la descripción Otros datos y viajas en coche Tenemos que tener claro Que si vamos en coche No vamos a poder acceder adentro del monte mismo Incluso aunque tengas el hotel allí Para el acceso hay una pasarela Que cuando la marea sube mucho Queda inundada en algunas ocasiones Fuera, antes de llegar a esta pasarela Tienes parkings Los costos son por hora o por día Para los coches Por 24 horas De 9 euros a 14 euros Según la temporada Están bien señalizados Y para Motorhome De 12 euros a 17 También según la temporada Si te hospedas tanto intramuros Como fuera de los muros En el Mont Saint-Michel Pide al hotel que te pase el código Para dejarlo en uno de los parkings El P3 Y así será sin costo Desde el parking Tienes tres opciones Para llegar dentro del monte La primera Y creo que la más linda Es ir andando Desde el parking Puedes ir caminando por la pasarela Hasta el Mont Saint-Michel También puedes hacer el recorrido De la pasarela En un autobús gratuito Que te dejará Cuando faltan unos metros Como para que admires Esa belleza Salen con mucha frecuencia Esta es la opción Que elegimos nosotros Y nuestras maletas La otra opción Es cruzarla en coches de caballos La Maringot Son unos carros Tirados por caballos bretores Que unen la tierra firme Con el Mont Saint-Michel Y es el tipo de transporte Que utilizaban Los antiguos peregrinos Tiene un costo De 5,30 euros Por trayecto El otro punto Si te vas a hospedar Intramuros Son las maletas Si vienes de un largo viaje Como nosotros Y tienes todo tipo De maletas y tamaño No la bajes Por una noche Ármate una maleta pequeña La carrión O un bolso Y llega con él Dentro de los muros del monte Las calles de acceso A los hoteles Son empedradas Y en subida Imposible hacer el recorrido Con peso Y arrastrándolo Subida a la abadía Subida a la abadía Y en un rato Y en un rato Estarás arriba Eso sí Luego que accedes A la misma Tómate tu tiempo Es grande Linda Interesante Y las horas Pasarán volando La entrada a la misma Tiene un costo De 10 euros El horario Del 2 de enero Al 30 de abril Todos los días De 9.30 A 18 horas Del 2 de mayo Al 31 de agosto Todos los días De 9 a 19 horas Del 1 de septiembre Al 31 de diciembre Todos los días De 9.30 A 18 horas En todos los casos El último acceso Es una hora Antes del cierre Pueden sacar Sus entradas Por internet En la página Del centro De monumentos De Francia No tienen fecha Son válidas Durante un año A partir de la compra Lo que no puedes Sacar online Son las audioguías Que las adquieres Allí mismo A 3 euros Cada una Chequea en la página Los días Y fechas De acceso gratuito Las mareas Tanto si eres De los que quieren Estar en el momento Mismo de la subida De la marea Para verla Como si eres De los que quieren Saber si tendrás Acceso al monte Cuando llegues Tendrás que chequear El calendario De mareas Para esto Te dejo un enlace Con las mismas Ahí verás Cada día Con la hora exacta De subida Y bajada Y el coeficiente O sea La intensidad De la misma Para ayudarte Están marcadas En colores 6 o 7 veces Al año El Mont Saint Michel Se convierte En una isla Para observar El fenómeno De la marea alta Deberás estar Dos horas Antes del horario Indicado Y por seguridad No quedarse Solo En la bahía O alrededores La caminata A través De la bahía Solo está Permitida En compañía De guías Certificados Comer en Mont Saint Michel Tienes muchos Restaurants Tanto intramuros Como fuera Lo típico A probar Es su tortilla Merpular ¿Qué ver dentro? Todo el monte Y su muralla Para lo cual No debe sacar Ninguna entrada Para hacerlo No se pierdan El recorrido Por la muralla Ya que desde allí Obtendrás Unas vistas Maravillosas Hacia afuera La abadía Que sí Tiene un costo Como ya dijimos De 10 euros La calle principal Con montones De locales Restaurants Y algunos hoteles Dentro También encontramos La iglesia medieval Saint Pierre Y a los pies Un cementerio Esperamos que con esta guía Puedan disfrutar De la visita Al Mont Saint Michel En cualquiera De las formas Que hayan elegido Para hacerlo No olviden pasarse Por el otro video Por el que les mostramos El Mont Saint Michel Te dejamos acá El enlace Y si te ha gustado El video Y te hemos servido De ayuda No olvides Suscribirte Y darle like Hasta la próxima Acompañantes de viaje Acompañantes de viaje Acompañantes de viaje ¿Vale? Gracias.